Todo este trabajo ha perseguido un solo objetivo, hacer visible, hacer realidad, hacer concreto que el nuevo nombre de la justicia social, el nuevo nombre de la búsqueda de la competitividad es la formación profesional. Es la forma donde empresarios y trabajadores podemos encontrar un punto de encuentro, valga la redundancia, para sobre esa plataforma avanzar en más inclusión y en más crecimiento. La meta que ha tenido el Ministro de Trabajo ha sido una meta muy ambiciosa. Se ha planteado una reducción drástica de la tasa de informalidad laboral, casi del 50%, 49% al 33% ya es un logro significativo y las perspectivas hacia el año 2015 es lograr 28% de tasa de informalidad laboral, lo cual implica este esfuerzo combinado de microempresas, de corresponsabilidad gremial y de instrumentos y herramientas que promuevan los mecanismos para que las pequeñas y medianas empresas principalmente accedan a condiciones que permitan estimular el empleo de carácter formal. Pero en un contexto de incertidumbre y de crisis internacional, con reducción de la demanda externa, es necesario motorizar los mecanismos que nos permitan. Seguir promoviendo la generación de emprendimientos productivos que generen industrialización acelerada sustitutiva de importaciones. Los argentinos podemos producir bienes y servicios localmente, porque tenemos recursos humanos calificados, porque tenemos la capacidad del acceso a financiamiento. 1.650 convenciones colectivas de trabajo dan fe de ello. Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil dan fe de ello. Este Consejo Nacional de Formación Continua, Diálogo Social y Empleo dan fe de ello. O sea, el diálogo es una herramienta indispensable para coordinar esfuerzos mutuos que nos permitan cumplir objetivos y metas que serán en beneficio para todos los argentinos. www.feyyaz.tv